Vamos a aprender esto, ¿cómo dice? Como es que muera te lo que quiero Te muestro la nada pa' lo que quiero Del gusto que fuera en la muerte de yo, man La noche grita Ahí arriba Let's go Como dice Baby, me gustaría Tu muerte ría completo Y ese reloj Tu muerte ría completo Y ese reloj Tu muerte ría completo No te hará más Tu muerte ría completo Y ese reloj No te hará más No te hará más No te hará más No te hará más Tu muerte ría completo Y le compré una urupa que vaya mala Ella tiene novio y que pasó Y se apreció Que va con la fruta, cambia cada ruta Cuando antes ya me pidió Ay, mi mamura Ay, mi mamura Con alta el día concreto Todo lo que quería Y se reloj Y se reloj Y se reloj No hizo nada mal pero quieren que la cantille Y me coja Y me coja Venga, me comas Si no, yo lo tengo por la boca Y me lo cogí Baby, tú, me ¿Qué te pasa? Con esa foto, sirvate un tapo Cuando te espero en casa Te robo la luna en la derecha ¿Cómo dice? Cuando me vuelvo a ver Te voy a llamar a la luna Mi lengua por tu piel Me gusta la luna de la baila Tú no puedes mantirme Yo no sé qué a mí tú me Tú me dejaste, me lo sabes No dejemos que esta noche sea Que nadie sabe Baby, me gusta Día Como el que venía con el pecho Todo lo que quería Y se reloj No diéramos tiempo Baby, ¿qué tú harás? Día Porque está divina Yeah Y se reloj No diéramos tiempo Baby, cantuará Mojita Yeah Y ese reloj no tiene amor tiempo Hey Rock Rock Con el pro Dice Baby, cantuará Mojita Yeah Yeah Y ese reloj no tiene amor tiempo Yeah